¡Ay, qué bonita! ¿Ya la viste? Dile, señorita, ¿qué refresco va a querer? ¡Qué refresco quiero! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Quién tienes invitada hoy, Sarayu? ¡Sí, este lugar! ¿Pero quién vino a visitar antes? ¿Cómo me llamo? ¡Gilly! ¡Gilly! ¡Soy Gilly con nosotros aquí con Sarayu! ¡A ver! ¿Y qué traes hoy, Sarayu? ¿Qué traes? ¡Una muñeca! ¡Gilly Poo! ¡La puente de sodas de la playa! ¡Órale! ¿Y hay que destaparla para que la metas a la alberta? ¡Sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Vamos, Sarayu! ¡Tú puedes! ¡Sí puedes! ¡Vamos, vamos! ¡O te ayudo! ¡Ah, sí pudo, Sarayu! ¡Ah, sí pudo! ¡Ah! ¡Muy inteligente, Sarayu! ¡Vamos a ver qué hay! ¿Te gustan los pinnipolls? ¡Órale! ¡A ver, a ver! ¡Ahí tú, tú! ¡A ver! ¡A ver, ayuda! ¡Te la ayudo, Gilly! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¡A ver, saca las monitas! ¡Vamos a sacar las monitas! ¡Que te ayude Gilly porque están amarrados! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Venga, a tu camastro, Sarayu! ¡Wow! ¡Un camastro! ¡Ahí me has acotado, bebé, en tu camastro! ¡A ver! ¡Vamos a abrir esto! ¿Se ocupan tijeras? ¡O de acá! ¡Sí! ¡Vaya acá! ¡Mira! ¡Se le da vuelta, Sarayu! ¡Para la próxima que abra! ¡Abras! ¡Emociona mucho! ¡Te emociona mucho! ¡Ay, te emocione, bebé! ¡Dile hola, Sarayu-tubers! ¡Toma! ¡Sara-yutubers! ¡Mira! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Wow! ¡La fuente de sodas! ¡De pin y pon! ¡Enséñaselos a los chicos! ¡Enséñaselos! ¡Mira, mira el chico! ¡Enséñalo, bebé! ¡Ay, de acá! ¡Yo sigo abriendo acá, chicos! ¡A ver, ahí están las sodas! ¡Y los refrescos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué color es, Sarayu? ¡Verde! ¡Verde! ¡Ay, yo quiero una soda, Sarayu! ¡Ay, quiero una soda, mamá! ¡Soda de limón! ¡Wow! ¿De limón con qué bebé? Y hay que dejarle una al bebé aquí. ¿Qué sabor son las rodas, bebé? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¿Qué sabor son? ¡Mmm, de fresco! ¡Ren fresco! ¡Pero de qué sabor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ahí te emocionas mucho! ¡Ay, te emocionas mucho! ¡Mira! ¿Eso qué es? ¡Una tabrita! ¡Órale! ¡Eso es de surf, ¿verdad? Con la que te gusta, la de Jelly! ¡Qué bonito está esto! ¡Wow! ¡Mira la soda, Sarayu! ¡Eso es! Y un bebé con su camastro. ¿Sí se llama el camastro? Sí. Y el camastro. ¡Mira! Aquí va la pinitón, Sarayu. ¡Ay! ¿Qué va a querer? ¡Esta tarde! Mira, aquí va la... ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué bonita! ¿Ya la viste? Dile, señorita, ¿qué refresco va a querer? ¿Qué refresco va a querer? ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó, hombre! A ver, dile. ¿Qué va a querer? Se va a querer... ¿Se cayó otra vez? ¿Se cayó otra vez? Se cayó otra vez. ¿Y la tablita, en dónde va? ¡Acá! ¿Acá? ¡Sí! Ok. Está bien bonito, ¿eh? ¡Ah, miren! ¡Sí! ¡Qué bonito está, chicos! Ok. Pues esta fue la fuente de sodas de Pin y Pon. ¡Ey! ¿Te gustó? A mí me encantó ¿A ti? Sarayú dile, suscríbanse a mi canal Y al de Gili Suscríbanse a mi canal Y al de Gili ¿Ya oyeron chicos? Y denle muchos likes si quieren que Sarayú siga sacándoles Bonitos juguetitos Y en Instagram Instagram Ok, pues nos vemos en el próximo video Bye, besitos Besitos Adiós Cierra el video Cierra el video, corre, corre Ay, jole, ay, jole Ay, jole, ay, jole Bye, besitos Bye, besitos Bye, besitos Bye, besitos